Learn Spanish with short stories. La gata. Juan tiene una gata llamada Luna. Es muy cariñosa y le gusta estar cerca de Juan. A veces, se sienta en su regazo y ronronea. Juan tiene una gata llamada Luna. Ella es muy amable y le gusta estar cerca de Juan. A veces, ella se sienta en su lado y púrse. Juan tiene una gata llamada Luna. Es muy cariñosa y le gusta estar cerca de Juan. A veces, se sienta en su regazo y ronronea.